Sí, anoche como a las 9 de la noche entró una persona, esta persona entra armada, le pide la plata a mi hermano, mi hermano tranquilo se la da y esa persona se va, o sea, estaba armado, había gente, estaba la chica que nos ayuda. Una vez que se va, mi hermano sale a perseguirlo, hace una persecución, en un momento ellos se caen de la moto, andaban en una moto negra, sin casco, todo encapuchado, no se le veía la cara. Cuando se caen en una parte, le apuntan a mi hermano y mi hermano como que ahí reaccionó y dijo, no, ¿para qué los voy a seguir? Y bueno, en un momento ve que entran hacia Riparque y ya él se vuelve porque era una zona fea, entonces no entró y bueno, eso fue lo que pasó. Débora lo siguió en el auto desde aquí, desde el negocio hasta la entrada de Ciudad de Ciudad de Parque. Sí, sí, lo siguió porque se fueron de acá a derecho, digamos, se fueron por los lotes y él lo siguió en el auto de él. ¿Y tu hermano le dio la plata? ¿Cuánto dinero? Lo que había en la caja, ¿no? Lo que había recaudado. Sí, lo que había en el momento, 3.000, 3.500 pesos, dice que había, él le dio eso y se fueron, no le pidieron más ni nada, le decían, dame la plata, no te hagas el kilo y bueno, eso. ¿Es la primera vez que le sucede aquí en el autoservicio? Sí, es la primera vez, es la primera vez. Obviamente que esto los preocupa teniendo en cuenta que también ha habido otros hechos en la zona, ¿no? Sí, te preocupa y bueno, nosotros acá estamos de lunes a lunes trabajando, todo el día abierto y estamos a las 10 y media de la noche y te da miedo. Es angustiante, ¿no? Bueno, ahora van a tomar alguna otra medida de seguridad. Quedó registrado en las cámaras que tienen aquí en el comercio, ¿no? Sí, quedó registrado en la cámara, pero la cámara lo firma de atrás, trató en capucha, igual de frente, andaba con la cara tapada, lo único que se le veían eran los ojos, así que no se le puede ver. ¿Puedo hablar con Débora? Sí, sí, por supuesto, Ariel, ahí le paso, Débora lo está escuchando. Débora, Débora, mi nombre es Ariel, Débora, creo que cada vez que pasa una situación de estas características, dicen los que lamentablemente pasan por un hecho de estas características, nada vuelve a ser lo de antes, nada vuelve a ser lo mismo, porque uno ya comienza a moverse con miedo. Perdón, sentí recién cuando hablabas del horario de cierre del negocio, que capaz que con mucho sacrificio lo hacen ustedes para ver si hacen unos manguitos más y lleguen a vender un poco más, brindando un servicio diferencial, hasta las 22 horas se te quebró la voz, porque a medida que uno entra en la noche, después de esta experiencia, te da como cierto temor. Y sí, la verdad es que es horrible, porque ya vivís con miedo. Yo soy mujer, capaz que tenga más miedo que mi hermano, pero no sé cómo hacer. Nosotros hace tres años que estamos acá y tenemos abiertos a las diez y media, pero ya vivís con miedo, o sea, yo voy a estar con miedo, cada persona que entre voy a estar pendiente. El miedo significa también no sentirse seguro por quienes te tienen que garantizar la seguridad, que en este caso es la policía, pasa por allí la policía y patrullajes, que te han dado una voz de aliento como para saber de que no te va a volver a pasar. ¿Te sentís de ahora en más como de alguna forma contenida, no sé si protegida, porque evidentemente no, por la policía? Pero cuando hicieron la denuncia, ¿les prometieron más presencia? ¿Vos ves a la policía acerca del negocio? Sí, la policía pasa seguido por acá, siempre andan. La denuncia fue hacerle a mi hermano, así que no sé muy bien lo que le han dicho. Pero no sé, estas personas se manejan así, por ahí la policía se le va de las manos, él tampoco fue nada, no sé. ¿Ustedes viven también en el negocio? ¿Tienen el negocio contigo en la casa o es un negocio aparte y ustedes viven en otro lado? No, nosotros vivimos en otro lado. Viven en otro lado. Así que el ritmo de vida de ustedes, la forma de trabajo, ¿va a cambiar? ¿Van a tomar algún otro tipo de medida, Débora, para evitar un nuevo robo de estas características? No creo, no. No, vamos a estar igual, con miedo. Totalmente con miedo ahora. Viste que en Córdoba o en algunos otros lugares, barrios difíciles, ponen una reja que separa a la gente, que a mí me parece una cosa de locos, ¿no? Que separa a la gente de la persona que está despachando, una verdadera locura. Me decía, recién le contestabas a Lisa de que es la primera vez que les pasa, más aún teniendo en cuenta de que con arma de fuego y tan amenazantes, tan osados, los ladrones, Débora. Sí, sí, es la primera vez que nos pasan y bueno, qué sé yo, no sé. ¿Tenés niños? ¿Tienen niños ustedes? No, no, somos los dos... ¿Los dos solos? Solos. Bien. Débora, ojalá que esto cambie, se modifique. Es difícil, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero la situación hace que nosotros, los laburantes como vos, como yo y como otros que están escuchando la radio, veamos de qué forma trabajamos más para ganar más. Pero también están los otros que ante esta situación de crisis salen a robar más que antes. Eso es realmente increíble, ¿no? Sí, ahora se ven mucho más hechos. No sé si es algo que algún día nos iba a pasar, pero es horrible, totalmente feo. Te mandamos un beso, Débora. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Lisa, muy amable. Gracias, muy amable.